¿Está libre y espontáneamente, como cónyuge, Aberrant, Cristian, Grislein, Motz? Eternamente sí, acepto. Emotivo y romántico fue el primer matrimonio civil virtual realizado en el Distrito de la Victoria. En Perú se entera, en la época de la pandemia, así se puede resistir a la voz. Y lo que está aquí, me pone emoción. Como maestro de ceremonia estuvo el propio alcalde del Distrito, George Forsyth, quien se mostró entusiasmado en todo momento. La primera vez, de esta forma virtual, la experiencia como todo, algo nuevo. Estábamos tratando de conectarnos, el internet, un poco las páginas web, porque queremos que este amor lo vea y se dan testigos todo el Perú y todo el mundo. Entonces, algo nuevo, pero realmente, mira, no estoy usando mi polo, mi polo gris, mi jean. Entonces, me siento, después de tres meses, oye, tengo un motivo por el cual vestirme elegante, ¿no? Y ser parte, miren cómo tan elegantes ellos, yo también quiero, ¿no? La boda fue celebrada a través de videoconferencia con los contrayentes y testigos de acuerdo a la ley. La pareja de recién casados unieron sus vidas y sus culturas. La novia, Iseni Quintana, es de Huancayo, y su ahora esposo, Bertrand Gislan, un francés que vino de viaje al Perú hace cuatro años por vacaciones y terminó completamente enamorado del país, pero más de Iseni. Y estamos haciendo algo totalmente original y que va a la altura de nuestro amor. Es algo tan maravilloso de poder hacer participar de eso internacional y a nivel de todo el Perú, que nos da un orgullo tan fuerte de demostrar que la lucha del amor se puede lograr, se puede todos lucharnos para tener este amor tan bonito que es. La ceremonia se realizó por la plataforma Zoom, con invitados franceses y peruanos. La boda fue transmitida por la cuenta de Facebook del distrito. Me ha dado una alegría bastante grande porque estamos peleando, todo el día son problemas, problemas luchando, pero hoy tuve la oportunidad de olvidarme un poco de eso y ser parte de esta celebración tan linda y maravillosa. El matrimonio virtual ha sido recientemente incorporado mediante un decreto de alcaldía aprobado en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Los interesados en contraer el sagrado vínculo podrán gestionarlo a través de la mesa de partes virtual implementada en la página web de la comuna. Felicitaciones.